Buenas noches a todos. Entendiendo que fue una tanda de penales atípica, ¿crees que la América debió de haber aprovechado la superioridad que tuvo en los 90 minutos? Porque para mí hicimos una muy buena partida a nivel de control del rival, de producir situaciones de gol. Un partido no precisa en tercio-final, en últimos pases, en centros, en remates. Por lo menos me recuerdo aquí tres situaciones muy claras que normalmente no fallamos. El rival prácticamente no tuvo ninguna situación así de estas peligrosas. Entonces, un partido donde cuando produces, normalmente es un partido que ganaríamos en el tiempo regular. Pero así son las copas, ¿no? Cuando hay eliminatorios simples, únicas, si tú no eres contundente, tú estás probablemente sujeto a ir a los penales. Los penales son competencias, entrenamiento. Trenamos bastante, nos preparamos para este momento. Pero bien, fueron Colorado en este aspecto, fue más competente que nosotros y bien, ahí estamos fuera. We're going to go to Scott. Hi, Coach. You were the last of the Mexican clubs. The Final Four is all MLS. Just wondering, what are the biggest difficulties and what are the disadvantages that the Mexican clubs face in this tournament, given its format? Si me traduces, por favor. Para no me equivocar. Las competiciones ya terminaron, ya quedan dos equipos de la MLS. ¿Cuáles son las complicaciones, las ventajas que los equipos ya no se necesitan? Claro. Sí, yo ya comenté, ¿no? A mí es un punto de vista personal. Yo imagino, hoy yo veo un equilibrio entre las grandes equipos de la Major League y la de la Liga MX. No hay una diferencia muy grande. Si jugásemos un torneo en las mismas condiciones, pero al reverso, como... Y para mí son dos puntos cruciales, ¿no? De momento de la temporada, donde nosotros estamos empezando y ellos ya más sólidos, ¿no? Dentro del semestre. Y el factor local, ¿no? Que en este aspecto no nos pesa tanto, porque América juega con afición. Entonces aquí ya no... A América no sirve, ¿no? Este argumento, pero a los otros equipos sí. Yo imagino al reverso, imagino que sería exactamente lo mismo, pero al reverso. También si jugásemos más al final de la temporada, como nuevamente, por ejemplo, si juega la Conca Champions. Y claramente las equipos mexicanas tienen un dominio más fuerte, donde ahí son los americanos que están empezando el torneo, aún no tienen todo el ritmo. Y probablemente un torneo todo jugado en México, con las equipos jugando en sus casas. Yo imagino que probablemente el resultado sería similar al reverso, ¿no? Y si jugáramos, al momento que jugáramos una competición igual, en ir y vuelta, con partidos aquí y lá, si yo tuviera que apostar, yo imagino que teníamos un poco más, un cierto dominio mexicano, pero no con mucha margen, pero los grandes equipos mexicanos, por cierto, estarían en instancias finales. ¿Y Polito? Sí. Y Polito gambó a Telemundo Los Ángeles. Profesor, me dio la impresión de que Malagón se desconcentró un poco en los tiros penales, adelantándose quizás en su turno, porque faltaba todavía un jugador de ustedes por tirar, pero vio que el rival hizo tirar a su portero. ¿Hubo desconcentración en eso por parte de Malagón? No, yo creo que no. Malagón también entrenó bien. Claro que siempre dejamos los porteros, o la mayoría de los equipos, ¿no? Dejan al portero al final, pero estaba entrenado, tenía su penal entrenado. Alan también entrenó los penales. Entonces, seguimos una orden donde tú vas elegiendo quién entrenó muy bien, quién tiene también experiencia suficiente para asumir estos momentos, que para mí también pasa un poco por liderazgo, por experiencia, ¿no? Entonces, ¿por qué coloco a Igor a pegar el último, por ejemplo? Porque Igor es un líder, es un jugador que ya muy experimentado, que por cierto, se falla no es por faltar experiencia y maturidad y para asumir la forma de entrenar, y entrenó muy bien, pero falla. Así como yo vi Zico fallar penales, yo vi jugadores importantes fallar penales en momentos decisivos, hoy cabe cobia a Igor y a Malagón, pero es así, penales, por veces tú erras, por veces te custa una copa, y hay que tener la tranquilidad de mirar las cosas que hicimos bien dentro del partido, dentro del torneo, salir de aquí más fuerte, ¿no? Asumir este fracaso, asumir esta derrota, pero sobre todo salir de este torneo aquí más fuerte de lo que entramos. Estamos aquí, medio. Nery Ramos de Fútbol Network. Hace unos días atrás se le calificó a Fernando Gao, que había sido como un fracaso lo que había sucedido con las Chivas hace unas semanas atrás. ¿Cómo calificarías la participación de América de esta noche? Un fracaso, una derrota, ¿no? Como quieran el adjetivo, pueden elegir cualquiera, pero todos me parecen justos, porque sabemos dónde estamos parados, sabemos la exigencia de América, tenemos las ganas de estar en las instancias finales de todos los torneos, y bien, y cuando no llegas, independiente de la circunstancia, independiente de cualquier cosa que ya hablamos, nos cobramos mucho de estar, y cuando no estamos, bien, asumimos la derrota, asumimos el fracaso, y vamos a tratar de trabajar mucho para salirmos, como hablé de aquí, más fuertes, y ya mirar el próximo objetivo, el próximo torneo, y tratar de ser más competentes como equipo. Vamos a seguir con Cristian Morales. Cristian Morales, en Zoom. Buenas noches, André. Cristian Morales, do Território MLS Brasil. Un placer estar hablando con usted. André, tengo dos preguntas para usted esta noche. Primero, usted ya acabó comentando un poquito, pero quería, nuevamente, entrar en este assunto, la League Cup ser realizada inteiramente nos Estados Unidos. Quería saber, en su opinión, si el torneo se dividiese también con los times, en México, de hecho, los times mexicanos, en general, podrían tener un resultado mejor, además del jugado en Estados Unidos. Y a mi segunda pregunta para usted es en relación al Brian Rodríguez. En el principio, no 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 principio, pero después de la Copa América, él volvió a tener más minutos con usted, siendo hasta importante en la última victoria del América en la League Cup. Y él ha atraído la atención de varios clubes del fútbol brasileño. Quería saber, en su opinión, si hoy, el Brian es un nombre que usted contó para la reciente temporada en la América. Obrigado. Muy bien, voy a responder en español, para todos acompañar. Sí, sí. El tema de la forma del torneo, yo ya contesté. Yo estoy seguro que en situaciones iguales, yo imagino incluso los mexicanos teniendo un percentual mayor de éxito, de victorias, imaginaría, por cierto, ahí los grandes equipos en una situación de ida y vuelta, tal vez ahí entre los cuatro o tres mexicanos. Sería esta mi expectativa, pero con este formato no me parece tan absurdo no estarmos con tantos equipos, sobre todo por el momento que estamos en la temporada. Y sobre Brian, bien, la convicción que tenemos, que Brian, yo hablé en un par de entrevistas atrás de que yo considero a Brian el verdadero substituto de Quiñones. Brian está aguardando un momento a tiempo aquí en América para jugar más seguido, para tener más minutos, para tener una secuencia. conseguimos darle esto luego que llegué aquí. Brian estaba por un momento muy, muy bien, un de los mejores jugadores en aquel momento, en el título de la 14. Estaba haciendo grandísimas actuaciones y tuve la mala suerte de lesionarse. Por mucho tiempo se quedó fuera y ahí, bien, acontecen los movimientos. Cuando regresa ya tiene, ya pierde un poco de espacio, ya hay otros jugadores viviendo otros grandes momentos. Y fue muy profesional y aguardó con paciencia, ¿no? Seguió entrenando, seguió preparándose. El último torneo acabó no teniendo mucho protagonismo, de lo que imaginamos que pueda tener. Y con la venda de Quiñones, yo imaginaba desde el inicio que, bien, hay que apostar por Brian, hay que darle una secuencia importante porque para mí es un gran futebolista, un de los mejores extremos delanteros de la Liga Mexicana, por cierto, un jugador de Selección Uruguaya, no por acaso está en la Selección. Imagino que va durante las eliminatorias tener también momentos con la Selección Uruguaya porque está entrenando mucho, está jugando bien. Imagino que la mejor versión de Brian está por venir y vamos en este torneo poder conocer realmente todo el potencial que tiene. Muchas gracias, profe. Gracias. Va a haber zona mixta si quieren ir empezando a... en este torneo de la Selección Uruguaya. Gracias por ver el video.